No, pero tú estás conmigo, no estás, no estás conmigo. Sí, sí, o sea, cuando dice eso... No, bueno, bueno, lo que creo que es lo que hicimos, este es lo que hicimos, como si ha digo al tiempo que hay una nueva compañera de New York, que tiene que ser entrevista de Boston, a saber cuánto hay, depende del equipo que colocas uno de ellos... No, no, yo prefiero que lo pongan. Un equipo que está equilibrado, que está competitivo. Que compita, pero que tampoco sea mucho de esto, porque si no... No, y que tampoco sean vehículos. Dole, o sea, ¿qué es lo más? Estira, estira, Jan. Cámbiala. Están dejando jugar, van a salir como en tromba. A dos toques, Miguel, más rápido. A dos toques más rápido, chicos. Venga, abridla ya. Que no les dé tiempo de bascular. Pégale, pégale. Miedo. 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 Sigue, 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 sigue. ¡Venga, muérgala ahí! ¡Ponla, Xavi, ponla! ¡Sí, sí, sí! Era buenísima. ¡Buena, Xavi, buena! ¡Tira, Jan! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Fija, fija! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ole! ¡Ele, este es un cabrón, eh! ¡Puede la cara lo que hace! ¡A la cacerola! ¡Mira qué bien! ¡Puede la cara lo que hace! ¡Tranquilos! ¡Qué sabéis! ¡Tranquilos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Héctor! ¡Evidentemente, déjame! ¡Puede la cara lo que hace! ¡Puede la cara lo que hace! ¡Me falta un poquito de intensidad! ¡Sí, pero! ¡Muy bien! ¡Puede la cara lo que hace! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba, amigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Sigue, sigue! ¡Muy bien! ¡Jan, sube, Jan! ¡Sube, Jan! ¡Sube, Jan! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue, Adrián! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, Daniel! ¡Portera! ¡Enseguro! ¡Muy bien! ¡Es Correcto! ¡Sigue, sigue! ¡Bájala! Estuvo saltando con la música. ¡Sigue, sigue! Bueno, el nuestro igual, ¿eh? Si no lo hace, raro, ¿eh? ¡Bien, Aitor! ¡Bien, Aitor! ¡Bien, Aitor! ¡Bien, Aitor! ¡Bien, Aitor! ¡Bien, Aitor! ¡Gol! 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 ¡Qué bien! Encima, está solo, está solo, está solo La verdad que digo, yo pensaba que había rematado así el puesto Pero no, remata el tío Estamos fallos ya Si, si, si Si, si, si ¿Y eran los mismos de allí? Si, fue demasiado, no fue mucho Vamos, vamos Bueno, si es que se ven los cifras Los que estaban, porque eran fuertes, no sé ¿Cómo que vienes a verme a mí, no? No al teto ¿Qué dices? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! El de la bota, es que el de Botallero ¡Carrillo! ¡Parece, Carrillo! Nando, a tu mundo, dice que te trabajas en autobús ¡Te has ganado en ayer, pero lo mismo! Dijo que lo han ganado en ayer La segunda que viene, ya tiene Ya la media, lo ha pasado, lo que va de la Bota El lunes el sorteo y el foro de la partida Decidió para el Barça, ¿no? No, no te dije porqué A el español ya lo hemos ganado, ¿no? A el español no, pero a el Barça pero el bolsa no, el bolsa se saca a los cuatro artilleros arriba y dice la copa que es la uña no la paga pero bueno, es lo malo que de aquí te lo vela mira Jan, mira Jan que bien rueda, rueda claro, muy bien sigue, sigue 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 yo no sé si grabó bien, he bajado todo el brillo no se ve con el sol no sé cómo saldrá sigue la pelota sigue la pelota y luego ya veré más allá yo cada vez que grabo tengo silenciado el plan de pelota de ellos es que a él se me va es que viene la pica, es que viene la pica ahí, es la blanca ¡eh! 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 ¡Arvin! ¡Arvin! ¡Hostia! ¡Hostia ya! ¡Vámonos, Eva! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Tan pequeño así! ¡No! ¡Se está poniendo el partido para otra caidita! ¡Se está poniendo el partido para otra caidita! ¡No! ¡Oh! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Cuidado! ¡Ya me lo necesitan todos! ¡Qué bien, Víctor! ¡Vamos, vamos, vamos, Aitor! ¡Buenas, buenas! Tranquilo, tranquilo. Kiki Taka, va, que sabéis, va. ¡Cámbiala! ¡Vamos! ¡Cambia, cambia ya! ¡La tienes aquí abierta a la izquierda! ¡Por eso! ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Cámbiala! ¡Yo vay! ¡No le entiendes aquí! ¡Adiós! ¡Cuidado, Príncipe! ¡Cuidado! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Xavi! ¡Bien, Xavi! ¡Bien, Xavi! ¡Bien, Xavi! ¡Bien! ¡Bien, Xavi! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Bien, bien! ¡Ahí está! ¡Bien! Gira, gira Ayúdale, ayúdale Rueda, rueda Rueda, rueda Rueda, rueda Rueda, rueda Rueda, rueda Rueda, rueda Pide la seba, pide la seba, pie Rueda, rueda Rueda, rueda